De cinturita 10, perfecta de la cabeza a los pies Como se mueve, menea bien, la cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, y le gusta cuando le pido más, más, más Dame más, quiero más, mucho pare, pégate más, más, más Dame más, quiero más, mucho pare, pégate más La conocí, en el medio de la pista vino donde mí Como se mueve, siento morir, la cosa más sexy que podía existir Ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, y le gusta cuando le pido más, más, más Dame más, quiero más, mucho pare, pégate más, más, más Dame más, quiero más, mucho pare, pégate más Escucha mi bachata, Javier Román De cinturita 10 Oh, 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 perfecta de la cabeza a los pies Como se mueve, menea bien, la cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, y le gusta cuando le pido más, más, más Dame más, quiero más, mucho pare, pégate más, más, más Dame más, quiero más, mucho pare, pégate más La conocí, oh, oh, en el medio de la pista vino donde mí Como se mueve, como se mueve, siento morir, la cosa más sexy que podía existir Ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, y le gusta cuando le pido más, 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 más Dame más, quiero más, mucho pare, pégate más, más, más Dame más, quiero más, mucho pare, pégate más Dígame más Dígame más